...sobre lo que era la relación de ellos en el reality, a ver... La actitud de hoy que tuve que me dolió un poco... ...eso de que hiciste de ponerte el pantalón... ...tal vez de provocar ciertas situaciones con Juani... ...que yo estaba ahí, me sentía como un poco... Te estoy escuchando y ahora te digo todo, dale, seis, seis... Y como mujer, yo de mirado no hubiese actuado así... ...si sé que una persona está con la otra... ...y sé que también él provocaba situaciones... ...que no era de un solo lado, sino que él también buscaba... ...y te pinchaba y provocaba ciertas cosas... ...entonces yo de este lado me sentía mal. El primer día que estuvo acá, cuando pasó de allá acá... ...ese día a la noche quiso subir a mi cama. Y yo le dije... ...o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Yo te lo quería preguntar porque... ...te lo quería preguntar de mujer a mujer... ...porque yo me sentí como una bol***a hoy en esa situación... ...me sentí como súper triste. Acá, ¿qué quieren demostrar? Acá, yo no sé si quiero demostrar algo en realidad... ...yo lo que estoy queriendo que se vea es otra parte que no se vio... ...pero más que nada para que se entienda... ...que se entienda de que hay una persona... ...con la cual yo tuve una relación y evidentemente... ...actúa en consecuencia de eso. Nadie que... ...si yo te tengo bronca a vos o siento que vos... ...me haces algo malo a mí... ...va a ser muy difícil que te cele... ...o va a ser muy difícil que no quiera que te vayas del juego. Dos días antes estuvo la H y ella estaba hablando de mis valores... ...y que quería votar a una mujer para que yo juegue con una mujer... ...y se me haga más fácil... ...pero que por los valores que yo tenía... ...eligió votar a un hombre. Entonces digo, yo me abusé de vos... ...y vos estás haciendo... ...estás averiguando a ver qué pasa con Yasmín. Bueno, más allá de... ...bueno, ese es un video en el cual quieren demostrar algún tipo de vínculo... ...y una cuestión de relación. Dicho todo esto, digamos después... ...Flor se pudo haber sentido incómoda... ...pudieron haber pasado un montón de situaciones.